¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría siento en mi corazón poder hablar contigo y conocerte! Soy Dorita la Exploradora, ¿y tú cómo te llamas? ¡Muy bien! ¡Precioso nombre tienes, princesa! ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Estás bastante grande, princesa! ¿Y cuándo cumples añitos? ¡Muy bien! ¡El siguiente mes! ¡Qué alegría! ¡Ese día quiero alegrarte el corazón cantándote esta linda canción! Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos y en especial Dorita la felicidad Y rogamos todos por un día feliz ¡Que Dios te bendiga ahora y siempre, querida princesa! ¿Te gustó? ¡Muy bien! ¡Ese día te lo cantaré con mucha alegría! Y dime, princesa, ¿cómo están tus padres, tu familia? ¡Muy bien! ¡Y tú cómo estás en la escuela! ¡Tienes amigas! ¡Oh! ¡Tienes bastantes amigas! ¿Tienes... y qué te gusta hacer? ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Me agrada! A mí me gusta mucho el deporte En especial el béisbol y el fútbol Y tocar la flauta Bueno, un gusto y una alegría conversar contigo ¡Hasta una próxima! ¡Bye, bye!